¡Ojo! ¡Pero si te había empezado! ¡Pero si ya se han muerto jugadores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cambio de escena! ¡El partido en curso! ¡Ay, que leo algo que no es! ¡Que la lío yo más que PGL! ¡Ahora sí! 3 para 3, el sonido creo que está altísimo, ahora lo bajaré un poquito Quedan Tartel, Exit y Chelo contra David y Luken, buena bala del toro Para acabar con Exit, la C4 entrando en el punto para ser plantada ya ¿Por quién la lleva? Que es David, situación de 2 para 2 El C4 que empieza a contar su tiempo, la situación cuando hemos entrado Que parecía bastante compleja, pero 9Z ya ha conseguido sacar el plante con el que podrían comprar la ronda que viene En caso de perder esta, si así lo desearan Primer duelo en oscuro, también está habiendo duelo en el punto donde David ha matado a Chelo David que se queda solo, David que tiene que hacer su segunda baja Va a Tartel a solo 17 puntos de vida y de la bala directa en la cabeza Para que anote 9Z a la ronda de pistolas Para ponerse 1 a 0 arriba ya en este 2-2 Y muchas gracias a Yamitaki Que le ha regalado el sub a una de las personas Que más aportan en este canal Y que más cariño tengo al señor Palana Muchas, muchas gracias Yamitaki por ese regalito a Palana Bueno, pues hablaba yo de que gracias con el plantel AC4-9Z En caso de perder se podrían plantear comprar Es verdad, porque hay 6 en Made in Brasil ¿Quién es Eric? Es el bug del coache o qué Si Juan, con 6 esto está perdidísimo ¿Qué clase de Bayern es Made in Brasil? Eh, quiero aprovechar esta forzada El otro día, como sabéis, estuve en casa de mis padres Y a mí en los viajes me gusta mucho ponerme la radio y el fútbol Aunque no tengan idea Escuché que un equipo de la Premier me parece Jugó con 12 jugadores durante 17 segundos Les dieron el partido por perdido Porque lo habían ganado ¿Alguien sabe cómo acabo esa historia? Porque yo no Entrada en B Que ha ido Exit Que ha ido Chelo Yo creo que Made in Brasil Van a guardar ya Fue el Bayern Les dieron el partido por perdido De la liga alemana, perdón Sé que ganaron el partido No se lo dieron por perdido Pues en la radio estaban convencidísimos De que iban a dárselo por perdido Muchas gracias Pepa Loba Dice, como dije ayer Que siempre me encuentro a Pepa Loba Por las noches en el stream de Borja Zazo Felizades por conseguir los derechos del Major Digo, de la FAN SPAR Si al final de año las cosas van bien Al final de año te podré apoyar un poquito más Un beso Pues muchas gracias Pepa Loba Bastante apoyas ya Llevas 14 meses apoyando Y Rafa Que cumple 3 meses Dice, gracias por lo agradable Que haces la narración grande Gracias a ti, Rafa Por apoyarla ya Porque es el servicio Y que no unido Bueno, segunda ronda Que anota ya 9Z Ha conseguido salvar Made in Brasil Al menos Esa Scout Un momento el partido Sin muchas complicaciones Y muchas gracias a Fer por la RAI Bienvenidísimos Los del canal del alcalde Grande Nixo 7 meses Y grande Fer 17 meses También Fer hace el 2x1 Así me gusta Fer Gente de bien Muchas gracias Nixo Esos 7 mesados Y a Fer 17 Tenemos eco Para Made in Brasil Con la Scout Que ha salvado Woody Con una P250 Para J Una Jigel En Tortuga Me acabo de acordar Ahora De las rotaciones De Tartel Never forget Las rotaciones De Tartel Hablando de Tartel Hace falta que hable De alguien Para que a ese alguien Le ocurra algo Dice Leon Loth Que si 9Z Gana Inmediatamente después Contra Furia Acaban de decirle Internacional Yo he sacado antes La calculadora Y me parece Que para que Se enfrente 9Z Con Furia Tiene que ganar Liquid también Mirando en la calculadora Y muchas gracias Yusef Vamos señor Pitu, 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 pitu Voy a disfrutar El partido del chat Pero solo mirando Sin moderar Muchas gracias Yusef Grande Ay que se muere la señal Vale ya ha vuelto Cuidado con el del humo Cuidado con el del humo Que sorprende Sobre el primero Nos han quitado Rayos X ¿Dónde están los rayos X? Queda el entero De la fiesta ¿Y quién es Kalf? Kalf entiendo Que es Max ¿Por desde dónde Se ha hecho la baja? Sí, sí Kalf es Max No, es Rox Kalf es Joder Vaya lío Vaya lío Muchas gracias a Yogurtuts Mes décimo catorce Vamos Pitu Una harabona Por dar otro major más Muchas gracias Creo que el problema Es que se les ha debido caer El observer principal Y está en el de las replays Y por eso no hay rayos X Y por eso los jugadores Están con nombres raros Qué grande Yizo Veinticinco meses Dice la rima fácil Bodas de plata Bodas de plata Yizo Veinticinco meses Quiero mucho Primera compra de Made in Brasil No hay rayos X Porque estamos en la señal del observer No estamos en la principal Pero en la primera compra de Made in Brasil 9Z se toma las cosas Con mucha calma Es verdad Al menos han conseguido sacar a Eric Ah pero claro No está Eric Porque estamos en la señal del De las replays No estamos en el principal Decía que 9Z había empezado la ronda bastante atrás Ahora ya empiezan a moverse por el mapa Luchando bastante la zona de medio El minimapa que va a dos FPS Si me acabo de dar cuenta Y presionando corta a Max Que incluso creo que No ha llegado a comer daño de polo Pero se ha quedado bastante cerca de ello Calfer a David Vale Es importante saberlo Porque parece que en esta No está O sea en esta Cámara no están puestas las tal A ver esa flash Al R de J La flash es buena David que acaba con la vida de J Primera baja conseguida David que ya va abriendo Como a mi me gusta Dando balas Max que se agacha Max que va a plantar la bomba Una bomba que ya está En la bomba de A Y atentos a DGT Que todavía podría acabar con J Bueno sigue también matando a todo el mundo Tartel que no se enteran Y de por donde le vienen DGT acaba con el brasileño 4 a 0 Para 9Z Un inicio De momento Bastante fácil Y sobre todo Y lo más importante Es que a nivel individual Ha empezado mucho mejor 9Z Escuchad esa quimera Dice vamos niño En 10 días cambio el micro Tenía el mensajito Sin gastar 23 meses Y en 10 días Como él dice Pues micro platino Como olvidar cuando tomábamos Máteres Y limited edition 18 meses Lo que se supone O no Lo que es Año y medio Junto a nosotros Vale se pone a llover aquí Tenemos pausa No Si yo creo Yo creo que ha habido pausa Si Agustín Escuchabas vibrar mi móvil Pero ya Ya está apagado Ya está apagado Ya lo he solucionado No te preocupes Vale Parece que ya tenemos Rayos X Que no juega Medin Brasil Con 6 Dejadme mirar el móvil Perdón 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 a aquellos Que estabais mirando Vuestro móvil Pensando que vibraba Que tengo gente Amigos Viendo partidos Y los van comentando Y claro pues Se lía Compra Medin Brasil Con lo que han salvado Gastan la pasta Budi a la VP Tartel Tartel aguantando dobles Y 9z Que hace un trabajo Bastante similar Al de la ronda anterior Empezando desde atrás Con mucha calma Y ganando Y ganando los metros Y ganando los metros Con utilidad No están reinventando nada Lo están haciendo muy tranquilos Muy bien plantados En el mapa De momento Y como he dicho El tema de los duelos Estoy viendo Mejor a 9z Vamos a ver si hay una flash Para sacar la VP De su sitio Antes de que algún jugador De 9z Asome la patita No hay flash todavía 50 segundos de ronda Ay que mal timing De Budi Si justo los ha visto Justo los ha visto Que a los primeros humos Se le ha colado Y a un jugador Prueba fortuna Disparando al humo Sin impactar en nadie Va a volver a asomar Acabado con Mams Vuelve a asomar Por segunda vez Pero esta vez no es Kalf Esta vez es David Quien se abre paso De nuevo Por corta Hacia el punto La C4 Que la lleva de GT De GT que ya está plantando Y de nuevo Es una bomba Un side tomado Y una bomba plantada Para los de 9z Tienen dos kits Pero no tienen nada De utilidad Encima está DGT Aquí asomando Y dice hola Buenas tardes Soy DGT Vengo aquí a Poner un poquito El A controlar el paso Ahora ya si que Medi Brasil Tiene que hacer eco La que viene Bueno con dos armas salvadas Igual Se pueden permitir Seguir comprando Pero Ahora ya con uno Ni de coña 5 a 0 Mueren todos en 9z Fuegote En 9z Pero lo de que mueran todos Da exactamente igual Hay tres jugadores Por encima de la barrera De los 10k Ya antes de que se me olvide All right Slugdown Que ha cumplido 45 meses Un vampiro Con la boca llena De sangre Le pregunta a otro ¿Dónde encontraste Esa sangre tan rica? Y te ves ese muro De hormigón Que está allí Y dice sí Y dice pues yo no lo vi Ese chiste No es con vampiros Es con murciélagos Slugdown Muchas gracias Slugdown 45 meses Y Macy Baster Noveno mes En el canal Agresiva de Tartel Mira mira como corre Mira como corre David no quiere saber nada Y cuando encuentra El primero lo mata Pero La zona de B Ha sido completamente perdida Ha identificado 9z Es agresiva Con varios jugadores Y rápidamente Toman Hacia la zona de A Donde J Está con una diguel Y no han limpiado bien No han limpiado bien Se tira uno Se tira Luken Siguen sin limpiar Y de GT Que traje a 3 para 3 Se complica la ronda Llega Exit Que puede haber escuchado David David que está David que va a terminar cayendo Puede perder 9z Su primera ronda Contra una eco De Medi Brasil Salvo que de GT Se haga este 1 para 3 No ha visto Al que ha cruzado a punto Aunque con el tiempo pasado Con el tiempo transcurrido Lo debe incluir Ahora ve al de punto Ve al de side Mata a Chelo Él apenas recibe daño Y está como loco Buscando el segundo Jugador A Budi lo ha dejado A 9 de vida A Budi que lo remata Lo convierte en un 1 para 1 Y Exit está a 39 Nada más DGT que no lo ha escuchado Exit que ha frenado En el momento idóneo DGT que mira corta Mira larga Pero en ningún momento Se le está ocurriendo Mirar CT Que es por donde viene Exit Que por cierto No tiene kit Busca una posición más cómoda DGT Exit yo creo que sabe Que DGT debe estar por aquí Lo ha escuchado 100% DGT que se abre DGT que no ve nada Ahora si que nos han quitado Los Rios X a propósito Lo ha visto DGT Tiene más vida DGT Que Exit Exit que tiene kit Menudo Wallman Está a 7 de vida Amigo DGT Estás muertísimo Pero no muere Y no queda mucho tiempo Y Exit no está desactivando ¿Va a ganar la ronda? ¡Va a ganar la ronda! ¡Va a ganar el 1 para 3! Son buenas noticias La mala noticia Es que es la segunda ronda consecutiva Que 9Z gana una ronda Con 0 integrantes vivos Eso no es muy bueno Muy de acuerdo con la frase de Indidi La dirección general de tráfico Siempre gana Nueva compra de Medi Brasil La anterior era una full eco O una eco prácticamente Y la ha sufrido una barbaridad 9Z Desde prácticamente los primeros instantes Vuelven a empezar estándar Con Rocks en oscuro Con DGT aguantando dobles Con una toma de corta Con utilidad Buena actividad Vaya dos H's Que han dejado a David Y a Max a 41 Bueno, bueno, Jota Pero si Jota parece yo Un sábado cuando tenía 20 años Ha salido cieguísimo por corta Yo no sé por qué no se ha vuelto ¿Por qué se ha puesto a disparar al suelo? Sales flaseado Te vuelves No te quedas ahí como un pato mareado Ahí el juego de Rocks le ha penalizado Tres para tres ahora mismo Con Max muy tocado Tres puntitos de vida Otra más de DGT ¿Cuántas lleva DGT? DGT lleva nueve Y Chelo lleva cero Cero bajas de Chelo Treinta segunditos por delante Y nueve Z Que aunque tienen claro El hecho de acabar en B Se lo van a tomar con calma todavía Posi de Exit Cubriendo el curso hacia la derecha Como alguien se abra hacia la izquierda Le pega una toña Importante Y el segundito Sexy tiene media ronda Simplemente por el tiempo que resta Primera baja conseguida Segunda baja conseguida de Exit Ya no hay tiempo para ganarla Porque no va a poder plantar el C4 DGT Y va a morir yo creo ¿Se la va a jugar Woody? Woody Y como piensas la VP Te matan los de Made in Brazil Se apaga el fueguito de nueve Z Made in Brazil anota una ronda Pero solo sobrevive un integrante Y antes de que se me olvide All right Para Ventura Octavo mes Dice buen día a todos Aquí disfrutando un poco de ese Con un café y un pan Muchas gracias Ventura Por los ocho meses A Rater Por el cuarto mes Ya he dicho un mes más Patacas Catorce meses Que ha dicho Buenas tardes Y Patbure Tres meses Y nuevo micro Para Patbure Dos bajas ya Una de Woody Otra de Chelo Agresiva media Que creo que ha sido esto Y ya les han hecho todo el lío Porque mirad O sea Que han ido por suicidio Y es que además No es que Sea una zona Digamos En las que Estuviera la VPA No, no Han bajado por suicidio Tan simple y llano Como eso 13-1 Ganando 0-0 Niche Una liquid What? 12-1 De un HLTV Madre mía Y esta tunda En fin Mientras tanto Nosotros seguimos A ver si 9z Levanta esta inferioridad Desde hace Dos o tres ronditas Se le están Trabando bastante Las rondas a 9z Esta ha empezado Bastante mal Ya con esa doble baja En top mid En suicidio Que a partir de ahí Ya te quedas Completamente vendido Buena bala de Woody Luke que además Estaba en el aire Rox que recupera esa VP Pero todo parece indicar Que nos vamos a ir Al 6-2 Woody Que no dejen calentar a Woody Dice Gabri Que aburridos Dos dos Por favor Si Muy de acuerdo Gabri Siempre en ese barco Variante táctica Emoción Exacto Está feo Que me di en Brasil No respete Es verdad No vamos a tener Brasil En el marcador Porque Medin Brasil No nos ha dejado Eco para 9z Con el AVP Salvado de Luke Buscando oscuro A ver si algún jugador De De Medin Brasil Se da un paseíto Hace oscuro Pero no No ha llegado a ver a nadie Si Medin Brasil Ha calculado bien la economía No creo que haga Ninguna locura En esta ronda Ey Sorpresita para Woody Y se le cuelan Pero para Oh Que doble piña Que dobles piñas Que dobles H Se está tirando Medin Brasil Ya la hicieron una vez Hacia corta Ahora de nuevo Hacia oscuro Y claro Estando sin chaleco David Poco le ha durado Muchas gracias Muchas gracias Molina Javi 18 meses Año y medio Mundo número Para acercarse Al mayor Grande Pitu Pues grande tú Molina Por ese año y medio Junto a nosotros Creo que me salta El de Cebasan Y antes Que ha cumplido 8 meses Saber que uso Le dan A la EVP A las dos flashes De Max Y al humo Será el humo De cruce Y las flashes Para que Luke Vaya abriendo El humo Primera flash Rock se entra Con la P250 Al que ven es Al de coche Al que no ven es Al de graffiti Buen apoyo de J A su compañero La Fizz que se cae La Fizz que vuelve La Fizz que se cae La Fizz que vuelve Muy complicado ¿Dónde? Lo ha intentado Nice try Le damos en la estrella A Luke Por la locura Que acaba de intentar No pasa nada Pierde la EVP A EVP Que no va a tener 9Z Van a ser todo AK En esta ronda Número 10 ¿El Quasemide en Brasil No era jugador De 9Z? Bit Sí Nueva compra Ahora el agresivo Otra vez Es el AVP de Woody Que está como loco Buscando Todo El rato El entry Donde sea Bueno y 9Z Empieza a detectarlo Y un poco A impedirlo Ah Bit no está con ellos En el stage Está AK Igual no les escribían A tiempo No tengo ni idea Bueno y una Galil Para el rojo Ese WP de Medin Brasil Que ya veíamos En primera instancia A Woody Jugando agresivo Aunque es Chelo El que ha hecho La primera de las bajas Desmontando ya 9Z Que es otra ronda Que empiezan ya Con un jugador menos Otra vez para corta A ver si me de 9Z Son G2 Esta gente Ay que piña Ay que piña Ay otra vez La HE Se saltarán los humos Con las flashes Jota está completamente Flaseado Pero aún así Va a conseguir Recuperar la visión A tiempo Para matar a David Woody al cruce Y no veo más flashes Para sacar a Woody De su sitio Y sin flashes En este cruce Tiene toda la Toda la ventaja El AWP Salvo que hagas Lo que está haciendo 9Z Mira a Les Mira a Les Es que van a llegar a punto Le ve la cabecita Fallando Woody Perdonando Una baja clara Tremendo que haya conseguido 9Z Sacar el plante aquí No teniendo flashes Para cruzar Pero Va a ser Lo único Que saquen Ese plante F4 Made in Brasil Cuarta ronda En el marcador Esos gritos de Tartel Se le veía en la cámara Gritar como que bastante Sin pasta 9Z Con el buen arranque Que habían hecho Esas 6 ronditas Si que es cierto Que 6 ronditas Del terro Puede estar bien Pero la sensación No era No era la del principio De Palana 13 a 2 Al cambio de lado El Tronation 9Z No parte No parte que vayan a conseguir Si quiera Restar un arma En esta compra Y el fogote Y el fogote que tenía 9Z Pasa a estar ahora Del lado De Made in Brasil Pide pausa 9Z Pide pausa 9Z Primera pausa 9Z ¿Dónde están los jugadores? ¿En algún lugar de Latam? No Están en En Rumanía En Bucarest A ver si esta pausa Sirve para espabilar ¿Verdad? El HUD En el stream No ocurre Pero en el stream Por lo que sea El HUD Se le slaguea un poquito Y el fuego ese A veces va a rojos Se me había olvidado Que ha hecho resub Fasolu Hace 4 minutos Otro aniversario de sub Otro título de face Aguante face Y aguante carrigan MVP De mi corazón Muchas veces Fasolu Carrigan MVP Yo creo De los corazones De toda la escena Siempre A ver si la pausa Ha servido de algo Se olvidan de medios Se olvidan de esas estandas Empiezan a trabajar Mucho más en larga Ya soman dos jugadores Primera de Tartel Buen trae de DGT Se esperan a J aquí Ya cometieron una vez el error DGT va con la C4 No debería somar DGT Con el C4 No he veces recién me doy cuenta Como me llamas a la criatura Pues Fasolu Eso es cosa vuestra siempre No está mirando Pit DGT Va a tirar el Molly Menos mal que tenía la idea Yo creo Si no 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 Ninguno está mirando Pit Ay que no se lo esperan Le ve el culito J el primero Va a buscar el segundo Y ya los tiene en fila Pues al del fondo primero Y luego a la OVP Bien jugado por J J9Z Que no limpia Hemos tenido tensión En esa zona del mapa Durante práctica Metí un minuto de ronda Y David Tiene que salvar Muchas gracias también A Jan Free Game Quinto mes Y en el Major además Tendrá micro de plata Si sigue con nosotros Esa esquina Da un poder de invisibilidad O como va Pues no No están No han limpiado Y es la segunda vez La otra sí que limpiaron Aunque fue de forma un poco vaga Por así decirlo Muy tal Esta directamente No se lo han esperado El doble posicionamiento Uno arriba y uno abajo Sí, la OVP gratis Pero de poco les va a valer El borde naranja Alrededor de mi Es como la llamita De la Blast Sí Y funciona exactamente Cinco rondas seguidas Cinco rondas seguidas Ya mitad Porque están On fire Son seis rondas Ya consecutivas Las que llevan Está plantando un murito Made in Brasil Que como he dicho antes Aunque las seis de 9Z Me parecen válidas Para una segunda mitad El hundimiento Que estamos presenciando De 9Z No da optimismo Opa, Woody Lo que ha fallado No sé qué ha hecho ahí Con la mira de la OVP Tanto extraño Grande Patoso Patoso Confetti para ti Señor patoso Podemos la Semic O quieren ir hacia B O hacia Corta Como siempre O esta tiene un poco más de sentido Que vayas hacia Corta Para buscar el plant De la C4 Al menos Pero yo creo que Llega un momento En este tipo de compras Que lo que no priorizas Es plantar C4 Lo que priorizas Otra vez la doble pilla Otra vez La doble HE Cae de GT La Flash no es buena Woody falla Max no perdona Con su diggle Todavía la puede elevar Plantar 9Z Todavía Todavía tienen cosas que decir Este tipo de rondas Ya no son las de Si plantamos nos vale No, no, no Estas rondas Ya son las de Compramos para ganarla Se lo abre Se lo falla Otro diguelazo de Max Y el último start El 18 de vida La C4 Que ya ha consumido La mitad de su tiempo No sé si lo va a intentar Pues sí Lo quería intentar Se apaga la llamita 9Z Gana La que no toca Rompen esa racha De Medin Brasil Apaga la llama De su marcador Y 6 a 7 Nos vamos a la penúltima De la primera mitad Pide pausa 9Z Van a pedir pausa Segunda pausa Y si Como dice Evitate Medin Brasil Ha perdonado Esta ronda Los AVP Es una Muchísimos La de Chelo Al principio Creo que era Chelo El Que hacía un disparo raro Y luego Era Budi Era Budi Era Budi El que estaba en corta Creo 2 de Chelo 2 de Budi Dicen por ahí 12 puntitos de mapa Para 00 Nation Pues si abrís la calculadora Ya podéis saber El rival de 9Z Si ganan O si pierden Se ha dejado un AK En el spawn Pues eso es que Alguien la ha liado Con la compra Si se gana Contra furia Y si se pierde Evil Genesis Pues casi que ganen Yo no sé Evil Genesis Cuantos partidos Le ha dado la parada Esta bala Para entrar de ron No le ha durado Exit Ni media bala Y de gente Que corta la rotación De Tarte La entrada Es buena Parece que a 9Z Las pausitas Le sientan bien Es pausita De 9Z Y es ronda De 9Z A salvar J Bien, bien, bien Gestionado Evil Genesis ¿Cómo te gusta El chiste ese Willux? A mí también, eh Evil Genesis ¿Cuántos partidos Deben jugar Para clasificar? Esto es muy fácil Ganar 3 partidos Clasificados Perder 3 partidos Eliminados Ya está Hola Gotar Se ha roto algo Esta es pausa De las que Se ha roto algo Eh, cierto En los 3-2 Puedes acabar 3-2 Y quedar fuera Cierto Puedes acabar 3-2 Y quedar fuera De los 3-2 De los 3-2 No pasan 2 A ver si nos informan Que ha pasado Eh Drone Ramón Drone Ramón Con un montón de datos Que no sirven de nada Drone Ramón Vuelve Con datos tan interesantes Como que ha lanzado 22 flashes O ha plantado Tantas de 4-2 Otro Drone Ramón Otro Drone Ramón Otro Drone Ramón Mira, el dato interesante De aquí Es el que ha sido 4 veces El primer jugador Suelen morir Max Max va 1-4 Solo una vez De las 5 veces Que ha hecho Que ha intentado el entry Lo ha conseguido Ponía 36 flashes No salen las cuentas Ah, bueno Sí, porque ahora Se pueden dropear Claro 36 flashes Si hemos jugado 14 rondas Son 28 flashes No sé yo, eh A mí me parecen Demasiadas Ey Ahí está Pues veremos Si nos indican No, no nos han dicho Nada de la pausa Vale Está escribiendo Ahora el admin Grande Grande LNZ Mes 14 Mes décimo 14 Pesazo enorme LNZ Señor ¿La versión La versión 27 ¿La llevas tú también? Sí Aquí Vamos a tener Un mes y medio Por delante No te duro el bolsillo Al ver la calidad Que te entrega PGL Nah, porque confío Que son problemas Que se van solucionando Confío El bolsillo duele Igualmente Y el rey De QPC QCS Mejor dicho Bienvenido Primer micro Bienvenido A esta maravillosa Comunidad Pues estoy esperando A que el admin Nos diga algo De lo que ocurre En el canal El del A sigue en juego A RTP Le están Sí, sí RTP Tiene más problemas Que yo todavía hoy Les he visto Quejarse varias veces Ya Yo estoy teniendo Problemas Y ellos están Teniendo más Voy a preguntar Any updates On Bgame Por lo menos Que nos digan Que se ha roto Están todos En el server A ver Sí Están aquí además Esperando Para una ronda Aquela es el RMR De Asia Como todos Mañana y tarde También se juega En Rumanía Están en Rumanía Los asiáticos también Hay un problema En el Auri Del Coatz Dicen por ahí Yo he preguntado A ver si nos dicen algo Lo dijo Frank Bueno Nos dice el Admin Que debería Reanudarse En breves Y all right Para F R N C Z Y Por favor A ver si ponéis vocales En vuestros nixen Cuatro meses Cuatro meses El coche ese Puede ser El El del patio de B De tus dos O el de larga Gana 0-0 Nation 16 a 8 Así que se confirma Que si 9z Gana El coche ese Juegan contra Furia Y que si pierden Juegan contra Evil Dinuses Vale Empieza ya de vuelta Esto Espera A ver Que me han dicho Alguien Bueno Última ronda Ronda 15 La última La última Antes del cambio De lado 9z 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 Ha pedido dos pausas Tras esas dos pausas Ha notado La 7 Y la 8 Ya tiene la ventaja 100% asegurada El cambio de lado Y esto huele A otra ronda Igual que las que no salían Empezar desde atrás Ross juegan B DGT aguanta dobles Se gana la zona de medio Se gana la zona de corta Y se acaba entrando Por corta Y estas No funcionaban Grande Luis 13 meses Aviar No va a olvidar El Prime aquí Que el trabajo No me ha dado tiempo Pero un esguince Me tiene descansando Y viendo CS Pues ánimo Con ese esguince Otra vez Que salen flasheados A limpiar Menos mal que Tartel Perdón J En un segundo movimiento Ha podido matar A David y Max Tartel Con una bala falsísima Acaba con Luquen Y a base de utilidades Made in Brasil Entre las Hs Y este tipo de flashes Les destrozan siempre Es última ronda Tienen que jugarla Con este sistema No clasificarían 8 Hay dos equipos Que quedarían fuera Ganando 3-2 Eh no Los que quedan 3-2 Juegan un triangular Entre ellos Y solo pasa uno Facilita Para Made in Brasil Esta última ronda Ha habido Un momento En el que He soñado Cuando he visto Que ocurría Esa primera baja Y iremos Y iremos al cambio De lado Por la mínima Con un 7-8 Y tú no entiendo Y tú no entiendo tu calculadora Es de Reddit Don Chino Pero básicamente Tú eliges Quien gana cada partido Y te va diciendo Y te va diciendo Los futuros enfrentamientos Dependiendo Al principio Seeding Y después El sistema El Bukol Este es Son Atomáticas Sistema Bukol Pero básicamente Es para eso Para saber Con quien se enfrentan Unos y otros Bueno Ronda de pistolas Ya en curso 9-Z Jugando agresivos Y adelantados Che lo sale a por ellos Hay una lluvia de flashes Constante De un lado Del otro Ha estado flasheado Todo el mundo Todo el rato Y all right Para el señor Cumpli Estaba esperando ya Para poder renovar Gracias Un mes más Salado Gracias a ti Cumpli Con los dobles Dinos Gana Medin Brasil Toda la parte de larga Y veremos Si consiguen avanzar Mirad el minimapa Donde está empezando A meterse 9-Z Con hasta 4 jugadores Prácticamente Ya en A En los 4 jugadores Va a ser muy difícil De sacárselos encima Bien 9-Z Con la rotación Bien también Medin Brasil Que se ha dado la vuelta Que dejan atarte El molestando Pero si tú dejas Un jugador molestando Van a comerlo La decisión de ir a comerle Me ha parecido Bastante arriesgada Porque no era 100% Un 2 para 1 Lo que yo creo Que no lo tenías claro Porque a los 2 de top 1 Me parece que no los habían Llegado a los y todo Por lo que está fallando Woody Le ha costado Un cargador de Glock Matar a David Aunque David Tampoco ha matado con él También podríamos hablar de eso Cruza el primero Rock se tira Intenta camuflar un poquito El sonido de su salto Con el disparo de la USP Y atentos a Luken A uno de vida Porque puede estar avisado Del plante Efectivamente Pero está a uno Pero está a uno Y tiene una USP Esto es dar una bala en la cabeza Nada de exit Nada de exit Esa bala en la cabeza La primera ronda de pistola Se la llevó 9Z La segunda Se la lleva Made in Brasil Habrá forzada Por parte de los argentinos Hay un par de scouts Hay 3 scouts Hacía tiempo Que no veía Estas forzadas De 2-2 Que siempre he dicho Que me gustan mucho El funcionar A tagueadas Taguear Taguear Y taguear Constantemente Van hacia el punto de B Donde no hay una scout Para taguear Es rocks Con una deagle Y como acaben con rocks El resto igual Ya se plantean salvar Las 3 scouts Mira que huequecito Tiene aquí Más simpático Para salvar La decisión es obvia Y correcta Y ya la siguiente ronda Jugarán Pues con prácticamente Lo mismo Es B1 Todos los partidos Son B1 Excepto si implican Clasificarte O caer eliminado Si es para clasificarte Al Major Veo 3 O si es para quedar Eliminado Del RMR Veo 3 El resto B1 Cuando clasifican Hacen stickers De los equipos Si Con quien le toquéis Unos la próxima Todas esas cosas Con la calculadora Lo podéis ir sabiendo Lo de las firmas No se sabe No se como lo harán Este año Obtenemos Le iba a decir Nueva compra De Nube Z Pero es La misma compra Asensi Llegó de los equipos De los equipos De los equipos Va a haber seguro Luego ya el resto Ni idea Eso es lo que hubo En el Major pasado Lo que hay en este Major Los caminos de Valve Son inescrutables Y a ver Medim Brasil Que quiere atacar En B otra vez Esta vez No van tan rápido Como en la ronda anterior ¿Por qué le queda Solo a Roks 12 balas? ¿Qué ha hecho Con las otras 12? La 5-7 de DGT Es la que va a hacer daño La que mata a Tartelli Recuerdo que está Metido Roks en punto Y no tiene balas Al suelo No sé No sé No sé qué ha hecho Eh, mira Un arma ha quitado No estaría mal Quitar otra No lo ven Y él sí ve Bueno, igual sí lo ven Pero Pero no estaban mirando bien Muchas gracias A Harley Eh Harley Y Spilko Vale, 5 meses 6 meses Pero yo todavía no sé Se te extrañó mucho Pitu Otro mes más Con un grande Pues muchísimas gracias Harley Tío Por el medio año Y Anatomy 15 meses Ha dicho Quedarse dormido Nunca se sintió tan mal ¿Cómo que quedarte dormido? Son las ¿Qué horas en Argentina? Las 11 Anatomy Por favor Que juega tu equipo AWP para Luken M4 Sin el resto Medin Brasil Que se ha puesto por delante Del marcador Con ese 10 a 8 Gracias a estas 3 ronditas Momento De pararles Los pies Muy adelantado Max Metido en oscuro Esperando a que algún jugador De Medin Brasil Vaya y avance ¿Qué le van a sacar? Ay que lo ha pagado mal Que liada Y encima lo ha cazado Jota O sea es que estaba Lo tenía clarísimo Medin Brasil Que podría haber un movimiento Así por parte de 9Z Clarísimo lo tenían A ver ahora Con uno menos Con Chelo Que está paseándose Por medio Sin resistencia Y como se ponga tonto Igual Pilla la M4 Que hay ahí tirada Toda alguna Galil Mira ya tiene la M4 40 segundos Medin Brasil Tiene bastante utilidad Todavía Con esa flash Saca a Naluken De su sitio Toda la utilidad Que tiene Medin Brasil Es la que le falta A 9Z Veo el Moli De DGT Moli que imagino Que acabe tirando en corta Chelo está presionando corta Y como entran en B Rox está solo No No Ahí está Bien la primera de Rox Vamos a ver si puede llevar Se más jugadores Está completamente cegado Recupera la visión Exit que lo elimina Van a entrar en B No hay nadie más en B Y 11 para Medin Brasil Tendrá que salvar 9Z Se complica Se pone cuesta arriba Esto No Rustufa Pero lo miro Esto no ha sido Es muy a Rustufa Hemos sido todos Eso ha sido PGL Aquí también ha ocurrido Esta es lo que Mira sabe montar Todo eso Vuelve Drone Ramón 4 MVPs De J Una estrella Ha nacido A Star is born Bueno a remar señores A remar Compra de nuevo 9Z Con las armas salvadas Y aprovechando también El bonus El full buy es completo Y tienen una nueva oportunidad De sumar ronda En este bando CT Alright Para el señor Graf Kids 11 meses A 1 del año Cumplirá Graf Kids Su micro de oro Posiblemente En el Major Ahora entiendo Lo de Drone Ramón Lo de Drone Ramón Fue uno de los memes Del Major pasado Que luego en la Blast En las finales Tuvimos al primo mayor De Drone Ramón Estaba guapísimo El Drone de Blast Para las presentaciones De los equipos En Dinamarca Fue tremendo Probaba la fortuna Max Entre los humos Ojo a ese tiempo Que resta Bueno vaya Baja de Tartel David ha probado fortuna David se ha delatado Demasiado pronto Los humos son buenos No ve absolutamente nada La defensa De 9Z Y se ha quemado Luken Se ha quedado a 14 Y ahora No es que se quema Ahora es que se queda Vendido en mitad de la nada Quiere jugar con los humos Para que no le vean Lo remata Exit DGT que mata a Tartel 4 para 3 Muy tocados en el lado De 9Z Y los dos que faltan Están en corta En corta Y creo que localizó Bueno localizados por Exit Que además ha matado a Rox DGT no quiere saber nada Se va a poner con 12 Medin Brasil Y ahora si no hay compra En 9Z Ahora si que no hay Bueno igual si hay David y Luken Tienen 2K salvados Y David tiene 1000 A ver que deciden No sé yo igual compraba ya Viendo que esto empieza a ser urgente Igual si que compraba Una pausita De esas mágicas De la primera mitad Estarían bastante bien también No estaría nada mal No hay pause Efectivamente Hay compra Porque hay urgencia Por anotar al menos Una ronda Del bando antiterrorista Que todavía no ha podido anotar 9Z Siguen con esas 8 Por las que se fueron Al cambio de lado Marcial de 12 a 2 Dice Juan En el chat Marcial Durillo Entonces Tremenda bala De Tartel Que no va tofragueando En su equipo Pero que no es la primera vez Que le debemos hacer un entry De estas características Se empieza Medin Brasil A moverse A aprovechar ese entry E incluso a limpiar dobles Falla Luke en el list No sé yo creo que están fuera Creo que mentalmente No sé si es que no están O qué Max se hace un lío Max no es capaz de escapar Medin Brasil Que lo tiene bastante fácil Se acaban entrando en B Yo creo que están Esperando a que Woody diga que A está libre Y en cuanto Woody diga que A está libre Más la compañía De Chelo Por corta Irán hacia Plantar arena Y 9Z Volverá a salvar Y van a por ellos Está yendo a por ellos Todavía la lían Por ir a por ellos Ahora ya no Porque está De GTA 8 De vida No creo que lo entente Si lo voy a intentar A la desesperada Cuidado a la desesperada Cuidado a la desesperada Que la lía Que la lía Medin Brasil Tiene kit Y un molly Tarte la 74 La que está liando Medin Brasil Madre mía No tiene ni idea De GT El molly es bueno El molly va a ser justo Para corta Toca al C4 Si la quita del tirón La quita del tirón Que la va a ganar Que la va a ganar Bueno, 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 bueno Es navidad En Rubanía Hay regalitos De Medin Brasil Esta es la típica ronda Que si estabas fuera del partido Te mete de hielo A ver si funciona Con dos MP9 9Z La van a sufrir La van a sufrir Igualmente ¿Dónde están las MP9? El 6 Que es el que está en larga Y el 7 Que es el que está en B Una posición más Más lógica Para la MP9 Tiene que sonreír 9Z Tiene que venirse arriba Ese regalo de Medin Brasil No se puede desaprovechar Que hay una flash Para limpiar Tarte la esquivaba muy bien Pero es que había Tres jugadores Ahí de 9Z Aguantando Y dándolo todo Entry Que consigue 9Z Consigue ya la ventaja Medin Brasil Mil problemas En esta ronda La C4 Todavía atrás Alguien tiene que ir a por ella Y lo que van Y no van A por ese C4 All right De Killer Claw Que ha cumplido Lo he hecho bien Sí, Killer Claw Y de nuevo Micro Siempre acompañando Pitu Abrazo desde Chile Muchas gracias Killer Por el medio año ya Con nosotros Millones de gracias Hay corta Hay dos en punto Uno es Max Con un M4 Y el otro es Luken Con el AVP Ah, pero van para medio Van para medio A ver este doble posicionamiento Desde fuera del punto De B Se saltan los humos de CT Para ayudar a sus compañeros Para echarles un cable Perdona, Budi Rondita de 9Z Siguiendo 10 Y hay los dobles dígitos Eh, pues eh La falopa No he visto la tuya Pégale un F5 Para que salga Igual es eso Y a GrafKids Creo que no la he dicho Pero GrafKids Que ha cumplido 11 meses Ah, sí, sí la he dicho Que le quedaba Que haría un Lo de las flashes Es mentira O sea, no ha tirado 54 flashes O sea, ni de coña Imposible Vamos a tirar 50 y pico flashes En 20 rondas Sale a más de 2 por rondas Es una locura Debe ser las que tuvo En su poder Eso podría tener Un poco más de sentido Sí, se pueden dropear Pero Pero no me creo Que todos vayan Con 20, 30 flashes ¿Sabes? Cada vez que nos ponen Alguien todos tienen Bueno, no Drone Ramón es fake news Que vengan los de neutral Por favor Que vengan neutral Que hagan un fast check De esos 50 rivales flaseados Podría ser Me sigue pareciendo Muchísimos, eh Me sigue pareciendo Un dato altísimo Bueno, estamos hablando De Don Ramón Drone Ramón Y ahí jaleo Ahí jaleo Con una bomba plantada Y con una decisión Que toma Ir o no ir Pues igual Ahora va a seguir ¿Eh? Buen sprites Han conseguido matar El primero Exit Saca la doble Empieza a entrar Desde corta rocks Un pelín tarde Y completamente flasheado Muere aquí A salvar Luken No hay Un euro En 9z Y Medin Brasil Se pone con 13 Quizás 14 Sí, que enemigos flasheados Puede ser Eso puede ser Pero me sigue pareciendo Dato muy alto Bueno, a saber Y pausa De Medin Brasil No pasa ahí Romanoski Vaya foto Con cera, eh La pongo rápida La pongo rápida Me refozó Una colcera Con la rabia Que se ha levantado Se le han caído Hasta las gafas Parece Kyrie Podría ser Perfectamente Kyrie Tenemos eco Para 9z Vamos a ver Si llega Otro de esos Maravillosos regalos De Medin Brasil Ya hubo Ya hubo un regalo Hace 2 3 ronditas Bien Luken Sacándole provecho A la UVP Se lo pensará Medin Brasil Tras ver ahí A la UVP Sí, no No, sí, 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 sí Ahí Ahí Bueno, bueno Mirad el minimapa Estaba todo Madein Brasil En B Y en cuanto han visto La UVP Ha habido estampida De jugadores De oscuro A recuperar todo el mapa Que no tenían Lo antes posible Y empieza a rotar 9z para B Porque no están viendo A nadie A ver si David Coge una posición segura Le han visto Le han visto David Le ha visto el de Top Meat Le ha visto Chelo Creo que lo ha cantado Chelo Pero calma todavía Max ve al primero Max recupera Bueno, Medin Brasil ¿Qué hacen? Tienen miedo Acaban de perder Todo el mapa Van con miedo Por el server Y están todo el rato Queriendo recuperar zonas Vamos a ver si estas prisas Benefician a 9z La cámara de Luke En que se va La cámara de Luke En que vuelve 30 segundos Ganan toda la zona de medio Deniegan la información Y se juntan hacia corta A ver DGT Si está acertado Con la M4 Vamos a ver ese control Controla en corta Dirección general de tráfico Con el chorrito Y Sople aquí Y Exit da positivo DGT que siga aguantando Quedan apenas 10 segundos DGT que se vuelva a abrir Le plantan la C4 No hay kit En ningún jugador De 9z Falta Luke Que todavía va limpiando Por medio Tiene que tener mucho cuidado Que además va con el AVP Está tocado Woody Está 37 de vida Ven al primero de ellos DGT que lo mata No hay trade La info No llega a tiempo Bueno es que ya info Es que DGT estaba ocupado Estaba matando a los de corta La lástima es que no va a haber Mucho tiempo Chelo lo gana Chelo compra segundo Chelo mata a Max Que a un solo jugador Que es Luke Que va a matar a Chelo Eh, tiene kit Tiene kit Tenía kit Porque el kit aparece En otro sitio No había visto el kit La ha ganado Luke No había visto el kit Lo estaba buscando en otro sitio Tío Pero que es esto Podría ser que estuviera en el suelo El kit Puede ser Puede ser Pero si os fijáis Mirad Ahora que tienen David y Luke En kit ¿Vale? El kit no está siempre En el mismo sitio Bueno, entrada en B Entrada en B Y las flashes Están siendo tremendas Las flashes son buenas Se acaba de caer A ver Dos flashes Y para punto Como dice De carugo Gat El kit Se va moviendo De posición Ey Se va moviendo De posición El kit Según se va Consumiendo La utilidad Y yo lo he buscado En un sitio Y estaba en otro All right All right para Olaf 27 meses los de Olaf All right Y Dios Hay compra No pasa nada Hay compra Se aprieta Y hay compra Pero no se puede Volver a repetir Algo Como lo que ha ocurrido En B Que la entrada Ha sido muy buena No hay que quitarle Mérito A Made in Brasil Los timings De las flashes Han sido tremendos Y no sé Si la descoordinación De 9z O que no ha habido Contrautilidad Grande Emotif Me suscribo Por el control De la DGT Grande Muchas gracias Emotif 5 meses Además me parece Que en Argentina También es DGT La Dirección General De Tráfico Así que el chiste Está perfecto Y grande también Nix Dices vamos 9z Apuesto 9cc Muchas gracias Nix Quinto mes ya Quinto mes Todavía no entiendo Las peleas de news Entre Argentina y España Tanto por radio Son VZ Y film del CS Apoyen a quien quieran Pero no se tiren mierda Muy de acuerdo Pero hay gente Que no sabe disfrutar De los deportes Si no es de una forma Fanática Absurda Y completamente Despreciable Te puede dar rabia Que tu equipo pierda Está claro Pero Un poquito de control Pues nada Para ver otra vez Copas gratis En el punto de ver Hay una fiesta En dos dos Y la barra Está en B Cuatro puntitos De partido Para Medin Brasil No, no Yamitaki Te voy a hacer reojo Por lo despreciado Me ha gustado esa palabra Seamos positivos Hay compra Hay AWP Y a 9Z Le quedan dos pausas Por gastar No soy yo Coach No quisiera yo Entrometerme Pero igual Tras haber palmao Tres o cuatro rondas En B Igual hay que cambiar Al buen B Sin ser yo Coach Ni mucho menos Moda anti-spoilers Moda anti-spoilers Bueno A sobrevivir a cuatro Solo cuatro Solo cuatro Avanzando por medio Budi que parece que ha ido a controlar dobles Pero ya va hacia el punto de B Y hablábamos de las copas en B Medin Brasil se va a pedir otro caipirinha Medin Brasil va a volver a B A Medin Brasil Que se la copan las copas más rápido Que yo que se que Deje de que no consigue subirse Además el humo le tapa la visión No puede ver bien lo que ocurre tras ese humo Cae el molo Está la bomba de B rodeada Y aún por encima todavía queda Tartel Para cortar posibles rotaciones por medio Bien Max Con la primera de las bajas Matando al que entraba por la ventana Exit entran Contact Max Sin balas Max que recarga Ahora podrá volver a asomar Acaba con el que está subido Y quedan de las rotaciones Que lo pilla David Primero de cuatro salvados Quedan tres Pide pausa Medin Brasil Tercera pausa Táctica del pause Tres de cuatro Entiendo que es la Sí, sí Que les queda una Ala como llueve La primera vez en varias rondas Que mete un apoyo extra en B Y no, no Eran dos Eran dos Acuérdate Rafa Que hubo aquella ronda Con las flashes de Medin Brasil Que eran dos Que cayeron las primeras flashes Mataron al que estaba en punto Y con una segunda tanda de flashes Mataron al que estaba en sacos O sea es Y eso que esta vez Ha sido un split Yo creo que es Que la ha perdido Medin Brasil Igual por hacerla de split Porque es de las primeras veces Que plantean un split Ganar esta es dejar a Medin Brasil Regular En cuanto dinero Y ahí está la de las flashes Y vuelve a estar solo Rox Pero queréis apoyar a Rox Una de Rox Dispara hacia los humos Max en el apoyo Max le ha salvado la vida Rox Le ha salvado la vida Le debes una Rox Le debes una muy grande Y decía que si perdía Esta Medin Brasil Se le complicaban las cosas Para la compra de la que viene Precisamente si Exit y Woody salvan Podrían tirar armas La siguiente No hay que perder armas en Nube Z Que aunque estén al borde del precipicio Recomprar utilidad y demás Siempre hace falta el dinero All right The little bit Primer sub Primer micro Micro naranja para él En el chat Buen boli Para sacarlos de en medio Se esconde DGT en la esquinita DGT sobre Woody ¿Era el C4? Eh, si era el C4 Era el C4 Tiene nada que hacer Ya, eh Exit Nada que hacer Salvar a Elaka Y la pausita Medin Brasil Que no ha servido de mucho La idea era buena Y si hubieran entrado bien Si no hubiera habido Ese apoyo rápido de Max Ayudando a Rox La roda se le va a Medin Brasil Porque era otra vez la de las flashes La que se ha comido Nube Z varias veces Pero Esta vez ha habido ese apoyo Inmediato Y también un poquito de suerte 15 a 12 Y all right Paratazo Dice A por ese Major Pues muchísimas gracias Tazo Ahí se ha visto perfectamente Como le ha salido la vida Buenos días Veloso Dobles dígitos 10 meses Hola, buen día Y cómprame Medin Brasil Con una McTent En manos de Woody Con Akas en el resto Y cambiando por completo Su ataque David ha salido sin flash Puede ser No sé si había flash o no Pero David ha salido Y se ha encontrado Con un recibimiento De Medin Brasil De que había Tres jugadores Esperando a que un VZ Quisiera retomar larga Aguanta Luquen Con el AWP Que está intentando Meterse en coche Movimiento Bastante arriesgado El cruzarte por ahí Pero Conseguirá su sitio Calma Calma El juego Medin Brasil Lo congela Por completo Se quedan quietos Ya a la espera Estoy revisando La utilidad De Medin Brasil Tienen lo justito Para entrar Tienen Dos molis Dos humos Un par de flashes Tres molis Pues a Luquen Lo van a sacar Se ha apagado el primero Y se pira Que como caiga otro moli Luquen ya no tiene Con qué apagarlo Y el que está con el Que es de GT Tampoco tiene Como echarle una mano Bueno Buena decisión de 9Z Echando un vistazo Por corta Tímido Sin llegar a doblar La esquina Sin tomar riesgos Ahora si los está Tomando de GT Sigue las Ostras Que balado Tremendo Sin darte El otro Entry Para el Tortuga Vamos a ver La rotación De Rox Cuanto tarda en llegar Porque está solito Max en el punto Si pierden esta Perderán el primer partido Plantando ya la bomba Llega Rox Desde corta Max que se mantiene En GT Y esto ya Esta parte Que va a ser la buena Esta va a ser la buena 16 a 13 Se impone Medin Brasil Se llevan El mapa Y el partido 1 a 0 Para ellos En este sistema Suizo Cuadritos de Tartel Hay que tengo Estornudar Ya está Pero ¡Gracias!